Y lo principal, que traten de, en su música, plasmar el sentir de la raza. Que en su música traten de decir lo que la raza quiere comunicar, lo que la raza siente y quiere decir. Si logras plasmar en tu música lo que la raza quiere comunicar y siente, la raza cuando la escucha se identifica y la hace suya. Es el caso de la música del trío. O sea, no es una música que haya sido muy promovida, no es una música que haya tenido mucha difusión. Entonces, el primer consejo sería que traten de comunicar en su música lo que la raza quiere comunicar y siente. Y que ensayan. Nosotros ahorita tenemos 53 años, pero estamos empezando. Pero ¿por qué seguimos ensayando? Hay que ensayar y tratar de plasmar en las bolas el sentir de la raza. Y eso es porque, pues, no hay una fórmula que yo te diga... Pero hay que ser de ellos mismos. Tú tienes que ser tú mismo y comunicar el sentir de tu raza en tus canciones. Los hippies mexicanos tuvimos el éxtasis de nuestro hippieismo en el Festival de Abanda. Pero como esa tocada ya no va a haber nunca, ninguna. Yo, hasta la fecha, yo sigo siendo hippie. A mi donadora le dieron el reconocimiento de la mujer emprendedora, la mujer empresaria en Delaware. Es la primera vez en la historia de Delaware que un grupo de rock en español va a rocanoler allá. En el mismo teatro donde Biden recibió la presidencia y hizo toda su campaña, en ese teatro le dieron a ella el reconocimiento de la mujer emprendedora de América. Vamos el martes a cantar con la sinfónica que acompañaba a mi maestro Armando Manzanero en Mérida, al homenaje que se va a hacer para, pues, un homenaje póstumo con la orquesta sinfónica del maestro Manzanero, donde varias personas que tuvimos el gusto de convivir con él, estaremos cantando una canción del maestro acompañados por la sinfónica que lo acompañaba a él. Y, bueno, son 53 años del tri en el rock and roll, toda una trayectoria, toda una vida de cinco generaciones. Eso que dices de que entre las nuevas generaciones pensando, ya son cinco. Ya el tri es historia, ¿no? Es realmente vigente y siempre con un público joven, siguiéndolo, un joven de corazón y de, y los contemporáneos, los chavitos, ¿no? Que se saben las rolas del tri, los bebés, o sea que el tri, la gente ha hecho, ha hecho parte de su vida, ¿no? La música del tri, la ha heredado a sus hijos, ¿no? O sea, una herencia. Y eso es padrísimo, poder, este, seguir existiendo y que la música del tri, Alex Dora, los 93 años vigente, creando... ¡Los que le faltan todavía! ...lanzar un disco nuevo y creando siempre. Cuando está padrísimo, pues, compartir con toda la banda. En los 53, en los 53 años, todo enfermo, mira, todavía viene de bufandita, ¿no? Pero ahorita estamos un poco consternados porque en el camino que veníamos para acá nos dijeron que hubo un asalto en el rey del cabrito. Que todos los cabritos están así. Alex, acá. Hace unos días, el periódico El País sacó un reportaje sobre numerosos rockeros que han perdido la audición por la frecuente exposición de altos decimeles, Winston Springsteen, James Hedfield, por ahí, los músicos de los Who, que se forzaron su retiro. En tu caso, ¿cómo los músicos han tenido este problema? ¿O lo tienen en la actualidad como para pensar en el que se forza un tiro o algo así? Y dices, te nunca lo he usado porque pierdo el contacto con la raza. Y gracias a Dios, nunca he tenido ese problema, gracias a Dios. Pero de todas maneras, no digo ni nada. El tri es cultura, el tri es parte de México, el tri significa mucho para toda la raza de todas partes, norte, centro, sur de la república, incluso fuera. Ya es un emblema, ya es parte de nuestro país. Para el tri, ¿cuál es el reto más grande? O sea, ante una cultura anglosajona que ahora solo quiere cantar en inglés, que solo quiere escuchar música extraña, el tri, ¿a qué se aferra? El tri, ¿qué es lo que trae de propuesta para seguir rocanroleando fuerte y seguir representando a México? Cuando yo empecé a inventar mis propias rolas, mi propio lenguaje, motivado por el maestro Parméguides García Sandaña, mi compadre que en paz descanse, pionero del periodismo musical y la literatura rocanrolera de nuestro país, junto con el maestro José Agustín, la disquera, los medios, todos me decían, pues lo que quiero es que la raza entienda lo que les estoy diciendo, les estoy diciendo, cantan conmigo, pues estoy metiendo el gol que mi música pretende meter. Y en este momento, pues después de 53 años y 53 álbumes, el más reciente que se sacan hasta ahorita, pues la música y nuestra lengua me dieron la razón. Cuando canten como canten, las nuevas modas, si la fusión de la salsa con la... Yo toda mi vida he sido rocanroleero y sigo rocanroleando porque pues es la música que a mí se me da. También puedo cantar con el mariano. Voy a tratar de abarcar en este espacio, pues lo más posible de la discografía del tri, que es de 53 álbumes. Esperemos que la raza se olvide de sus troncas, aunque sea un momento, como nosotros lo vamos a hacer, y que se sientan libres y se desahoguen, como nosotros nos vamos a desahogar. Alex, buenas noches. Desde el lado Carlos Ruedo de Monterrey. Ya te vimos tocar alguna vez hoy, aventarte un palomazo aquí con Bajo Sexto, hace muchos años en la ciudad de Monterrey. Como dices, has cantado con mariachi y ahorita existe una tendencia que se está marcando de que el rock and roll, o el rock en español y en inglés, se está fusionando con géneros modernos. ¿Qué piensa Alex Lora sobre estas ideas? ¿Le entraría o no le entraría? ¿O cómo lo ve? Pues como dijera el maestro Billy Joel, sigue siendo rock and roll para mí. O sea, géneros modernos como cuáles. Reggaetón, género urbano. Reggaetón, género urbano, todo. Pues más que un rock and roll revolcado. Para mí, por si me invitan, yo puedo gritar con quien quiera. Si yo siento que me prende. Ahorita tenemos nuestro aniversario del tri en la arena y todo eso es la leyenda. Chetes, el gran silencio. Y partimos nuestra música con grandes músicos regios. Y para nosotros, pues ahora sí que donde nos inviten, como el caso que estamos aquí viviendo ahorita, pues es un honor, un privilegio. Y el que Dios nos preste vida para ser rock and rollleando. Y ustedes también son la bendición de Dios, porque hubo un momento en nuestras vidas en el que creímos que ya nunca iba a haber tocadas como esta. Y ya te dio un acero por las redes. Muchas gracias.